Jimbala de este lado, con Kiko el crazy. Mira Nico. A ella, no le hable de amiga, ella sola goza su vida, tira los cuartos pa' arriba y la movie se la vive. Pero le gustan los tigres, 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 los tigres. Pero le gustan los tigres, 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 pero le gustan… A ella no le hable de amigas, ella sola goza su vida, tira los cuartos pa' arriba y la móvil se la vive. Ella se la vive rula y sin amiga Pa' cuando ella salga por ahí nadie le deja Más de lo que tiene que hacer Ella está como de veces Y le máquina con mala fe Apuesto que la va a conocer Ay, qué fue lo que me hiciste a mí Pa' estar andando detrás de ti, dando a con mami Ay, qué fue lo que me hiciste a mí Pa' estar andando detrás de ti, dando a con mami Pero le gustan los tígers 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 Pero le gustan La amiga Ella sola goza su vida Tira los cuartos pa' arriba Y la movie se la vive Que pan para Ella no quiere un hombre que le dé flores Ella lo que quiere un tíger es que le enamore Que en el pelo y las uñas tengan pilas de colores Le gustan delincuentes y no le importan los rumores Por eso ella me llama Cuando el tequila la prende en llamas Talgarete a la muchacha Y de ella me aprovecho cuando tomo racha Ay, qué fue lo que me hiciste a mí Pa' estar andando detrás de ti, dando a con mami Ay, qué fue lo que me hiciste a mí Pa' estar andando detrás de ti, dando a con mami Pero le gustan los tígers Pero le gustan A ella No le hable de amiga No hay de amiga Ella sola goza su vida Tira los cuartos pa' arriba Y la movie se la vive White Lion, baby